¡Claro en este rincón! Como tú clavarás, es a mi corazón Estos tragos, como Dios Son pura tristeza y son inalor Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que enamorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Y esta tarde queremos que todos canten con el rey de la cordial ¡Claro en este rincón! ¡Claro en este rincón! Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar ¡Claro en este rincón! ¡Claro en este rincón! ¡Claro en este rincón! ¡Claro en este rincón! que no me hacen olvidar que me siento como un cobarde y hasta me pongo a llorar en un buen día y y y y